Hola amigos, ¿ustedes son pareja? Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y continuamos con las misiones de mundo y puzles de Genshin Impact 3.8 Y pues bueno chicos, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compartanlo, que ahora sí comenzamos con lo que es el video Bueno, vamos a estar con lo que es la marea de las mil maravillas, esa sería la siguiente quest El prerequisito simplemente es pasar las tres fases de la historia ¿A qué me refiero con esto? Para ser más explícito, de los encuentros veraniegos tenemos que pasar uno, dos y tres Una vez habiendo hecho esto, se te habilita la quest automáticamente Entonces, pues nada, ya está, vamos a comenzar chicos Bueno, les muestro el mapa también, yo lo que hice fue a... bueno, yo lo que hice fue a RCTP Me refiero hacia el norte y van a encontrar ahí ya de primera, súper facilito Bueno, vamos a hablar Pues ya está chicos, básicamente tenemos que encontrar a unos objetos Que nos está pidiendo idia, entonces pues ya está Bueno, vamos a proceder a avanzar hacia la zona que estamos viendo La que nos apuntan al mapa Tranquilito, yoga bonito Ya está Aquí el primero sería en esta zona, lo único que haremos es sentarnos Y listo Tenemos el primer cofre Son experiencia Primero que nada Protogemas y el ítem, objeto testimonial de la... esa cosa Bueno, ya está Tenemos que ir a informar a idia Para decirle que ya tenemos el nuevo ítem Ya está Algo va mal Épico, desbloqueé algo Oh, rayos Bueno, ni modo Listo Dice Aquí está como la pista, simplemente Esta es la nueva zona Yo de preferencia creo que voy a agarrar STP Bueno Para esto vamos a agarrar las duras en olivas Bueno Es que yo le te aliego todo, repito todo lo que estoy haciendo, ¿no? Pero Lo importante es que tenemos que descender Tenemos que llegar hacia ese punto, Gansho Y vamos a tomar el Chitty Chitty Volador Listo Hemos llegado Y pues esta... esta zona está bloqueada Entonces lo más importante es pues como desbloquearla Para esto vamos a tener que resolver este puzzle Bueno Primeramente voy a empujar Y... Bueno Toca entrar Vamos a avanzar Listo Listo Yo creo que para que dore menos la ruta de cofres Voy a tomar este cofre Este sí nos da... Boletitos Entonces ya está Ya solamente recuerden que cuando pase esto le voy a decir Cupón alboroso Este le voy a comentar de que... Ah chicos, se acuerdan y tal En ese proyector lo tomamos y... Y ya está Va Acabamos Y abrimos Porque aquí tenemos el siguiente ítem Ahora vamos a agarrar el TP nuevamente Y vamos con ir ya a informarle Ya está Listo Bueno, ya está La siguiente sería en esta sección Vamos a tomar el TP Hombre, cuando vean la plantilla La foto que le tomé Soy un crack para estas cosas Ok, tres gotitas Pues ya está Ahora simplemente vamos a tener que tocar las tres gotitas Va a ser como si fueran tipo silis Les digo Para mí las gotitas son como los silis de esta ciudad Solo van a encontrarlos Tocarlos Y que pues lleguen a su punto original Básicamente Oye, va rápido Ahí está Ok Ok También pueden usar los ganchos Yo por Por no más Ya está Y vamos a regresar con el TP Bueno Desde este punto Vamos a avanzar un poquito para acá Gancho Gancho Y exactamente Les digo lo mismo Bueno Antes de comenzar Yo les recomiendo que se pongan a un arquero Porque pues es desafío de flotiflotis Va Uno Dos Tres Regresa A tu Lugar original Ah, miren No No ocupamos Ir hasta allá Ya con esto Ya él se Se va a su lugar Tranquilito Bueno Vamos a tomar gancho Y aquí A primera vista Creo que vamos a matar enemigos Le damos Y volvamos a la Ubicación de antes Listo Ok Voy a agarrar el TP Y me voy a regresar Bueno Restaura Ok Va Oigan Que épico Seguimos mejorando un poco más La ciudad O sea Sigue siendo Lore Que cool Ah Bueno Para este Vamos a Avanzar para acá Vamos a agarrar ganchos Gancho 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 Y para este punto Recuerden que Ya debimos haber desbloqueado Lo que son como Los carruseles Aquí creo que hay uno Aquí creo que hay uno Pero Sí Ajá Se suben a uno De estos Y ya está Bueno Voy a comenzar yo Ok Listo Ahora Mucha atención Aquí está El punto De la ubicación Oculta Creo que es De una ciudad Entonces Muy importante Que busquemos Creo que es aquí Tenemos que encontrar Una especie Tipo de De gancho En cuanto Mira aquí está En cuanto veamos el gancho Lo vamos a A tomar Y Pues vamos a dirigirnos Para tomar El cofre Yo creo que ya está Le damos Uno Dos Tres Cuatro Listo Acabamos Y ya estaría Uy Está muy go Bueno Bueno Ya nada más Tocaría Reclamar el cofre Nos dan Este último ítem Y Vamos a Regresar con Idia Para Este lado Listo Hemos llegado Platicamos con Idia Ojito Que el texto No lo van a Esquipear Es muy importante A lo que vamos a ver A continuación Que le damos Aquí normal Todo bien Ahora Muy específicos Porque luego Me ha pasado Gente que Le gusta darle La contra Y luego Están preguntándome ¿Cómo no es Que yo le pique Otra cosa? Mi balde Yo te estoy diciendo Que le piques Aquí Le vas a picar Aquí Porque yo te lo voy A poner el video Aquí En la entrada Principal El espejismo Va Y a eso Lo que pongan Ya realmente No importa Listo Entonces Tocaría irnos Por este lado Bueno Ya que estamos aquí Vamos a avanzar Un poquitito Vamos a ir Primero Por este lado Va Investigamos Y obtuvimos Este Bolsillo De moras Y ya Finalmente Vamos Hacia ese Punto Enterrar Tesoro Y aquí Vamos a dejar Una flor Dulce Simplemente Para Identificarlo Más Fácil Ya está Hemos Terminado Chicos Y chicas Guavas Y pues bueno Chicos Eso es todo Por mi parte Espero hasta que ya Les haya servido Como siempre Y nos vemos En el próximo Video Como de que no Adiós Subtitulado